aquí la sabri me va a ayudar a revolver nuestra salsa verde hola para volver la salsa verde y huele huele rico sabe vamos a charles y hay que tener cuidado con la sal en la salsa verde porque lleva alcaparra que ya son saladistas vamos a sazonar el cerdo a ambos lados y luego lo vamos a pasar por la harina tengo por acá y tenemos un sartén aquí con aceite de oliva bien caliente a fuego medio alto y ahí lo vamos a dorar y y sin molestarlo por unos cinco minutos y 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